Hola, buenas, este es el canal de Wainish 2013, soy Raúl González de Wainish.com. Yo os voy a intentar explicar cómo influyen los principios de cataratas cuando estamos graduando en hipermétropes y en miopes, ¿de acuerdo? Partiendo de la base que en general una catarata cuando ya está levemente, ya empieza ya a ver principios o empieza ya a notarse de forma más o menos medio importante, ¿de acuerdo? Tanto el miopes como el hipermétropes les va a disminuir la agudeza visual, ¿de acuerdo? Van a notar halos o distorsiones por la noche en ambos, ¿de acuerdo? Así que es verdad que miopes, ya por el hecho de ser miopes, notan ya de por sí, como el efecto se llama la miopia nocturna, que notan ya de por sí ese efecto, pues ellos lo agudizan más concretamente, ¿de acuerdo? Visión doble, es decir, no es que sea directamente visión doble, sino que ese efecto de ese halo, ¿de acuerdo? Que provoca, a veces parece que sean como imágenes dobles, cuando no lo son. Cambio frecuente de la graduación, es decir, no es una cosa que cambie la graduación con respecto a la catarata de forma muy rápida, pero sí que es verdad que he llegado a ver más o menos a los 6 meses, 7-8 meses, lo normal más o menos puede ser un año en general, pero incluso en 6 meses, 7-8 meses ya puede variarte algo las graduaciones lejos, por esos cambios que hay, o principios de opacidades en la zona central o incluso un poquito en la periférica, en la zona periférica que también influye, ¿vale? Vale, esto es una cosa que yo me he ido encontrando, que es súper común, ¿de acuerdo? Un miope, normalmente cuando empiezo a notar esos principios de catarata, ¿de acuerdo? Suele subirle o bien la miopía y le bajo un poquito el astigmatismo, ¿vale? O le sube un poquito el astigmatismo, en ese cambio. Normalmente la miope suele ser quizás más el astigmatismo, si le aparece más concretamente en la zona central, suele provocar más distorsiones, aberraciones y quizás pues más astigmatismo, ¿de acuerdo? Y en el caso de los hipermétropes, pues esto es como si fuese como una balanza, ¿vale? En los hipermétropes es quizás mucho más cómodo. Si le sube la hipermétropia un poquito, le baja el astigmatismo, o si le baja un poquito la hipermétropia, le sube más el astigmatismo. No suele ir siempre acorde a eso, pero más o menos suele ir parejo, aproximadamente, cuando suele pasar esas cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo en los hipermétropes, cuando le suben las cataratas, suelen ver mejor con un 0,25 o 0,50 a menos, de a lo mejor incluso de lo que le llevaba en ese momento, a lo mejor hace seis meses o un año, ¿de acuerdo? Y bueno, ya empiezan a dotar un poquito, depende también de lo que le haya dado el sol a esa persona, si se ha puesto gafas de sol, si vive una región que da mucho el sol y le provoca que le salgan los principios o cataratas antes, pero sí que es verdad más o menos que a partir de los 55, si es que ha estado muy expuesto, es una heredad un poco temprana, pero a partir más o menos quizá de los 60 o así, ya suele empezar ya a notarse los leves principios de cataratas, más o menos que es una exageración, pero a lo mejor un 10% de pérdida de dulce visual, un 15, un 20%, más o menos, ya cuando ya tienen 65, 70, 75 años aproximadamente, ya se lo es que empiezan a hacer una pérdida de un 20%, un 25, un 30, aproximadamente, ¿de acuerdo? O cuando ya son casos muy, muy severos, ya es una cataratas mucho más madura, tirando ya entre marrón y amarillenta, que ya son muy exageradas, pues entonces sí, se nota muy claro, ¿vale? Hay una pérdida de agudeza visual o de porcentaje muy grande, y ya se deriva, más o menos se suele derivar cuando ya el paciente se queda en graduación en agudeza visual, una pérdida del 50% más o menos, y se suele derivar a un oftalmólogo para que lo valore, para ver si eso está para operarlo, o no está para operarlo, para ponerme la lente intracular, y poco más, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis cualquier duda de aceleración, dejadlo abajo en la que sigue el comentario, y si os ha gustado, que le deis a me gusta, que es gratis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias.